Hola, mi nombre es Daniel de Jesús y yo soy un artista, un artista músico y yo toqué el violín cello y canta. Yo elegí el violín cello cuando yo tenía como 12 años y yo quería por mucho tiempo a tocar un instrumento de música y el violín cello solamente porque, no sé, algo pasó en las estrellas y mi deseo de tocar y violín cello se llegaron en mis manos y todo salió bien. Ahora estoy trabajando mucho, grabando más música. Estoy un poquito, no sé, como ansioso porque estoy haciendo diferentes cosas, cosas que musicalmente son un poquito diferentes. Estoy separando mi moda de hacer música con las cuerdas y la música electrónica es algo que yo estaba haciendo por mucho tiempo. Hice una colección de canciones que se llama La Dolorosa y también otra que se llama The Third Climate. Y muchas de mis canciones son canciones en inglés y español. Español es mi segundo idioma, si no puedes escuchar. Español es mi segundo idioma. Pero estoy ahora haciendo música acústica solamente como la idea es que es música que suena clásica un poquito pero con un sentido más contemporáneo. Entonces estoy listo a grabar canciones usando las letras y las palabras de Federico García Lorca. Son los sonetos de amor oscuro. Fue una colección de canciones que fue escrito por su amor, un amor que nosotros no sabemos muchos, pero sabemos que fue una relación homosexual. Y entonces yo quiero usar esas canciones y tratar de enseñar y mostrar un tipo de sonido usando la idea del duende y también pensando en las palabras, cómo puedo poner esas letras en música. Entonces voy a dejar a ustedes con una selección que tengo de de mis canciones usando los sonetos de Federico García Lorca. Noche arriba, estos dos con una llena. Yo me puse a llorar. Tú veías, tú desde el Eran dios las que hacías Jumentos y palomas encargarán Jumentos y palomas encargarán Noche abajó los dos cristales de pena Llorabas tú por hondas de muñanas A mi dolor era un grupo de agonías Sofrí tu débil corazón de arena Sofrí tu débil corazón de arena Sofrí tu débil corazón de arena La aurora no solo sobre la cama Las bocas puestas sobre el choro La voz de una sangre sin fin que se derrame Y el sol entró por el banco cerrado Y el corazón la vida abrió su rama Sofrí tu débil corazón de arena Sofrí tu débil corazón de arena Por cajana Sofrí tu débil corazón de arena Sofrí tu débil corazón de arena Gracias por ver el video.